Petru carga otra vez contra Antioquia. Dice que las inversiones en el departamento son para favorecer a los más ainerados. El departamento está a la espera de que la nación aporte los 1,5 billones para terminar las vías 4G que atraviesan Antioquia y la conectan con otras regiones del país. Esta semana en medio de un discurso en la Universidad Industrial de Santander, el presidente Gustavo Petro cuestionó las inversiones que el gobierno nacional hace y ha hecho en Antioquia, y sugirió que éstas tenían como propósito favorecer a los grandes capitales. El presidente estaba hablando de algunas obras de infraestructura que su gobierno planea construir en Santander, y en ese marco fue que cuestionó las inversiones en Antioquia. Dijo que en Colombia había carreteras tratadas de más y otras la mayoría tratadas de menos. Estas últimas, aseguró, se financian con vigencias futuras de las cuales dijo, no es plata real de hoy, sino puchitos que se va metiendo a través de los años. Y agregó que éstas eran carreteras que se construían en 20 o 25 años y la gente se moría sin conocerlas. Mientras que las carreteras del capital, las que van a valorizar las tierras de la gente más rica de Colombia se hacen en 4 o 5 años. El mandatario dijo que le había pedido un mapa al ministro de transporte en el que se veía cuánta plata por kilómetro se habían vertido en las carreteras del país, de manera que se mostrara como una línea más gruesa las más costosas y con una más delgada las menos. Aunque el ministro no le ha entregado ese mapa, Petro aseguró que podría prever que las líneas más gruesas se hacen con la población de El Poblado en Medellín y Río Negro donde quedan sus fincas, dando a entender que con éstas solo se favorece a la población más rica de Antioquia. Estas declaraciones se dan cuando 15 proyectos de infraestructura de Medellín y Antioquia están en vilo por cuenta de 4 billones que se necesitan desde el Gobierno Nacional. Entre esos proyectos están el Metro 80, el tren de Río, el túnel del Toyo y la terminación de las autopistas 4G. Esos 4 billones quedaron dentro de la bolsa de 13 billones a los que el gobierno Petro no les dio una destinación específica en este 2024, a pesar de ya estar comprometidos precisamente en vigencias futuras y que se podrían convertir en plata de bolsillo del gobierno para gastarse en otras cosas que considere más prioritarias políticamente. Tanto el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín han insistido en que desde el gobierno central se busca castigar a Antioquia por las diferencias políticas que hay entre mandatarios. Y aunque desde el petrismo han desmentido estas acusaciones, el presidente, en ocasiones como esta, parece darle la razón a sus críticos. Y es que si con sus declaraciones el presidente quería tirar una puya sobre las autopistas 4G, que es por lo que más han reclamado los antioqueños, el mandatario pareció desubicado, pues entre las concesiones 4G de Antioquia, que ya están terminadas y las que faltan no hay ninguna, que pase, mucho menos con líneas gruesas entre el poblado de Medellín o Río Negro. En cambio, estas autopistas servirán para conectar a través de Antioquia, desde Necoclí y hasta Cartagena, el Pacífico con el Caribe colombiano. Precisamente, las regiones que el presidente dice tener como prioridades. Sobre decir que ni el metro el 80 ni el tren del río tienen como principales beneficiarios a los habitantes del poblado ni Río Negro. En Antioquia hay tres concesiones 4G ya terminadas, Pacífico 2, Mar 1 y vías del Nuz. Seis vías en su etapa final, Pacífico 1 96,2%, Pacífico 3 94,8%, Conexión Norte 97,8%, Mar 2 97,16%, Antioquia Bolívar 93,3% y Bucaramanga, Barranca Bermeja, Yondó 96,7% y solo una con una traza considerable, Magdalena 2,65% de ejecución. A esta se suma la terminación del túnel del Toyo, el más grande de América Latina, que va en un 88% de ejecución y que depende de unos recursos de envías para no terminar convertido en un elefante blanco. Este túnel, por ejemplo, conectará a buena parte del departamento con el Urabá antioqueño y sus puertos, no precisamente con fincas de recreo en el oriente. El gobernador de Antioquia no tardó en decirle al presidente que está equivocado. Las vías 4G no pasan por donde usted señala. Clave visualizarlas para entender por dónde se construye el desarrollo que conecta el centro y occidente del país con la costa caribe. Son vías para Colombia, no para los ricos de Antioquia, le dijo a través de la red social X. Rendón, que además ha sido alcalde de Río Negro, salió en defensa en las vías del oriente antioqueño y le dijo al presidente que éstas fueron pagadas con recursos de los contribuyentes locales y que le servían a Medellín y a toda la región del oriente. Son un ejemplo de progresividad. Las han pagado los más pudientes de ambas zonas para el disfrute de todos, concluyó el gobernador. ¿Cuál fue el lío con el presupuesto? Las declaraciones del presidente ocurren precisamente esta semana cuando ex ministros, congresistas y expertos encendieron las alarmas por cuenta de 13 billones del Presupuesto General de la Nación , que parecían ser caja menor del gobierno Petro, y pondrían en riesgo en futuro importantes proyectos como el Metro Ligero de Bogotá, el Regiotrán, o el Metro Ligero para Medellín y el Túnel del Toyo, entre un grupo de más de 100 obras. La raíz del problema es que los 13 billones, que representan el 13% del total de gastos de inversión proyectados para este año, no quedaron con una destinación específica al liquidarse el presupuesto, lo que suscitó temores con relación a que el presidente los distribuyera a su conveniencia y sin criterio técnico, según advirtieron voces como la del ex ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo. Precisamente este jueves se conoció que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, expirió el decreto con el que corrige el error de no asignar 13 billones para obras de infraestructura clave, especialmente en Antioquia y Bogotá. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.